Buenas tardes, hoy tenemos un tema muy interesante, motricidad, chessball y ajedrez en la escuela. No se trata de que seamos unos frikis que queremos introducir el ajedrez en todos los ámbitos de la vida, que sí que lo queremos introducir, pero no forzándolo, sino porque el ajedrez en sí es una herramienta, es un medio, un vehículo, que tiene más de 1.500 años, que está metido en nuestra sociedad hasta a tope, en la historia, la cultura general, el cine, el teatro, la literatura, en todos los ámbitos, ¿verdad? Es un juego, es un juego noble, es un deporte, con reglas que son iguales para todo el mundo, es un juego muy democrático porque permite jugar todo tipo de edades sin ningún tipo de restricción o de cualquier otra norma o restricción social. Y uno de los temas que siempre nos ha interesado es cuando tratamos de introducir el ajedrez en la escuela, la escuela es un ámbito muy importante en la vida porque es en la que se nos forma, siempre teníamos un déficit y es que, claro, el ajedrez, deporte, deporte mental, pero y la motricidad y nuestros músculos, y eso cómo lo combinamos y cómo lo hacemos de una manera no forzada, una manera natural, divertida, que al alumnado le guste, se lo pase bien. Hemos encontrado, hay bastantes personas que están haciendo ese trabajo bien, pero hemos encontrado a dos personas, a Gustavo y a Manuel, que lo llevan haciendo hace años, lo hacen muy bien, de una manera como nos van a contar ahora, y además han conseguido que esté dentro del currículo escolar, que ya es un paso muy importante. Con lo cual puede servirnos de ejemplo para cualquiera que tenga la necesidad en la escuela de introducir el ajedrez y de introducir con un juego esa motricidad. Vamos, buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, Manuel. Empezamos con Gustavo, por ejemplo. Gustavo, cuéntanos un poco. ¿Recomiendas el implementar juegos didácticos de ajedrez en el currículo escolar? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros y de poder compartir dos de nuestras grandes pasiones. En este caso, la de Manuel y la mía es la actividad física del deporte y además también compartimos el hecho del ajedrez. Tu pregunta es muy interesante y a lo mejor para nosotros es francamente sencilla de contestar en cuanto a la cantidad de beneficios que están más que demostrados que mediante artículos, mediante investigaciones, desde el punto de vista de la psicopedagogía, de la psicología. Pero te vamos a obtener transmitiendo el ajedrez al patio. Y, por ejemplo, en un área de educación física donde el ajedrez parece ser una propuesta sumamente pasiva, que puede ir en contra de lo que aquello nosotros consideramos como motricidad gruesa o gran movimiento o aspecto motor. Entonces, yo voy a decir una cosa que probablemente no sea lo mismo que se suele decir siempre de lo que necesita el ajedrez. Yo voy a decir que el ajedrez nos aporta movimiento. Movimiento si sabemos cómo introducirlo y cómo hacerlo llegar dentro de la escuela a través de los profesionales que hay trabajando en ese momento. Entonces, un claro exponente es el que tenemos con Manuel, que seguro que me puede comentar más sobre este tema de por qué el ajedrez tiene cabida dentro del área más deportiva o de la actividad física. No he dicho quiénes son... Antes de que entre Manuel, voy a hacer algo que es decir quién es Manuel y quién es Gustavo. Quien nos acaba de hablar ahora, Gustavo Martín Serrano, es inspector de educación en la comunidad valenciana. Doctor y licenciado en ciencias de la actividad física y deporte. Es diplomado en magisterio y es creador de algo de lo que vamos a hablar hoy mucho, que es el set-ball, ¿verdad? Un juego deportivo basado en el ajedrez. Exponente, articulista y, bueno, también ha escrito algunos libros. Bueno, también vamos a hablar de uno de ellos, en fin. Y Manuel está más vinculado quizás con el deporte físico, quizás, del fútbol, ¿no? Manuel Aranda Banda es maestro de educación física y jefe de estudios del colegio rural agrupado abajo Turia, que también es técnico deportivo superior en modalidad deportiva de fútbol y entrenador de numerosos equipos deportivos de la comunidad valenciana. Además, ha colaborado en la elaboración de juegos motores relacionados con el ajedrez, incluidos en el libro este, del cual vamos a hablar hoy también largo y tendido. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Toro Moner. ¿Qué tal? Pues nada, preguntaba a Gustavo, te hace una pregunta a Gustavo. Sí, Gustavo, pues nada, Gustavo lo que... A ver, somos dos personas con muchas inquietudes, ¿vale? Nos conocimos en magisterio, hicimos los dos educación física y congeniamos muy bien, teníamos pensamientos muy parecidos. Él siempre ha estado vinculado al ajedrez y, como tú muy bien has dicho, yo he estado vinculado siempre al deporte en general. He trabajado durante muchos años en fútbol, en baloncesto y en demás y otros deportes. Y claro, a mí me llamaba mucho la atención la idea de Gustavo del ajedrez, el ajedrez como movimiento, cómo lo podemos enfocar. Y desde entonces, pues hemos trabajado conjuntamente, hemos hecho muchas actividades. Y claro, a mí, yo no estaba vinculado al ajedrez desde un principio, yo no he sido ajedrezista, no jugaba. Pero claro, una vez conociendo a Gustavo y viendo cómo podíamos enfocarlo, sí que me llamaba la atención porque creo, el deporte era... O sea, ajedrez como deporte y movimiento, tú lo comentas y la gente no le llega, no es capaz de relacionarlo. Ver el ajedrez como un deporte sentado en la mesa y, en cambio, en el colegio, por propia experiencia y la experiencia que tenemos de varios años, te digo que sí, que mediante movimiento puedes llegar a ese niño de 6, 7, 8, 10 años, hacerle llegar el ajedrez, se lo pasa bien, hay movimiento y encima aprende. Incluso en la dama preescolar, ¿verdad? Fundamentalmente, en infantil, con 5 añitos, tú ya puedes comenzar y enseñarles lo que es cada pieza. Esta es la dama, este es el caballo, el alfil. Pero cuando ves realmente que hay pasos explicantados en el primario. Cuando trabajas en el primer ciclo y empiezas a mezclar esas habilidades motrices junto con juegos y ellos empiezan a relacionar cada cosa, ves que si lo haces desde el principio, desde el primer ciclo, el trabajo lo tienes en el tercer ciclo de primaria. Cuando llegan aquí en tu sexto, ahí sí que puedes ver, vamos, ese desplazamiento, ese salto, ese lanzamiento. Ellos lo relacionan con la pieza, lo relacionan con el tabrero y empiezan a enganchar todo. Claro, incluso, bueno, es transversal a nivel curricular. Quiero decir que, aunque no es el objetivo de lo que estamos haciendo hoy aquí, pero bueno, está transversal la verdad de que se puede emplear por el profesor de lengua o de matemáticas para dar otras materias al ajedrez. Con lo cual, el alumnado, cuando está practicando el deporte relacionado con el ajedrez, los juegos de ajedrez dinámico, deportivo o de motricidad, pues está relacionando las tareas. Tú comentábamos el otro día, Gustavo, ¿verdad? Esa, digamos que, serie de inquietudes que puede llevar el coordinar la actividad del monitor, del profesor de educación física con el profesor de ajedrez deportivo o de ajedrez que da otras materias, ¿no? Claro, uno de los objetivos que siempre pretendemos cuando hablamos de educación, de escuela, de colegios, cuando hablamos de la comunidad, educativa, de interrelaciones, de conexiones, de cómo hacer que todo tenga un proyecto común, una base común, hablamos de proyecto educativo de centro, ¿verdad? Qué bueno sería si la actividad extraescolar de ajedrez estuviera relacionada con la introducción de las piezas a través del área de educación física, por ejemplo, con un jugomotor relacionado con el ajedrez, por ejemplo, con el cheque, etcétera, si también fuéramos capaces de fabricar en educación artística un tablero para poder jugar y si además en conocimiento del medio tuviéramos la oportunidad de conocer la gran historia del ajedrez a nivel nacional, a nivel de la propia comunidad autónoma y a nivel europeo y de todo el mundo. Es decir, sería una conexión real y entonces sí que estaríamos obteniendo lo que conocemos como el desarrollo integral del alumno, porque el aprendizaje que estamos haciendo, ya sea un proyecto o no, está muy de moda el aprendizaje basado en proyectos actualmente, estaría conectado, estaría interrelacionado, eso es la verdadera interdisciplinaridad y la transversal sería un pasito más porque conseguimos que todo el centro esté impregnado, en este caso, del ajedrez educativo, que puede ser un recurso, una posibilidad, no es la panacea, ¿verdad? Como hemos estado comentando, y ahora podemos seguir hablando de más temas, pero sí que es un recurso con un potencial transversal por encima de otros recursos que a lo mejor no tenemos en el medio habitual que se nos ofrece desde cualquier medio informativo, cualquier documento. Sí, vosotros además, bueno, los dos tenéis una gran suerte, ¿no? Vivís en una comunidad, la comunidad valenciana, que el ajedrez ahí tiene mucho que decir, incluso a nivel mundial, no en vano, si no recuerdo mal, en 1475 puede ser, que es cuando ya hay un libro, no existe físicamente, ¿verdad? Pero creo que el amigo Garzón habla mucho y escribe mucho de ello, se introdujo la dama a nivel internacional en el juego del ajedrez, con lo cual para vuestra comunidad sois pioneros en muchas cosas. Tenemos una responsabilidad. Perdón, José Manuel, lo que comentas es que tenemos una responsabilidad y cultural. Yo creo que sí, yo creo que hablando de historia, además siempre habla, cuando se ve el libro y la información que hay, te habla también de historia y se aprende muchísimas cosas, ¿no? Que son cosas reales de vida, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, para ir avanzando. ¿Qué habilidades psicomotrices se desarrollan en estos juegos didácticos de ajedrez? Empezamos contigo, si quieres, Gustavo, y luego traslado también a Manuel. Bueno, hay diferentes tipos de habilidades básicas y perceptivos motrices, pero básicamente estamos hablando de habilidades en general, puesto que estamos hablando de edades tempranas hasta primaria, secundaria, y podríamos hablar de bachillerato, de ciclos formativos, donde se introduce la hora didáctica del chico y con total naturalidad. Es decir, estamos hablando de desplazamientos, saltos, recepciones, solamente hay motrices básicas que dependiendo de la jugada, dependiendo de la edad, dependiendo de la organización, del objetivo del profesor o la profesora que quiera proponerlo, se pueden hacer más complicados o más complejas, o se pueden mantener en la estructura básica del juego. Y si esa experiencia real del día a día, esa la conoce mucho mejor que yo, Manuel, Manuel, cuéntanos, ¿qué habilidades y comotrices se desarrollan con estos juegos didácticos de ajedrez? Gustavo las ha resumido muy bien. Lo primero, yo, a mí sí que mi visión como maestro de educación física, que coja un grupo de primaria, de primero, de primaria, y sabe que lo va a tener hasta sexto de primaria, ya tiene su temporalización hecha, sus habilidades diéticas, su programación, tiene que tener muy claro que si quieres seguir trabajando el ajedrez en la escuela y como unidad didáctica de educación física del checkboard, tiene que trabajar una serie de habilidades motrices, que son desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, golpeos, y luego tienes que ir metiendo poco a poco, y siempre con conocimiento del grupo que tienes, porque ahí sí que tienes que valorar el grupo que tienes. Entonces, esa unidad didáctica de checkboard la tienes que ir adaptando a cada grupo. Yo, por ejemplo, mi colegio es un colegio rural agrupado, son tres localidades diferentes, es un colegio rural agrupado, es un CRA, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, yo doy clase en tres localidades diferentes, que son Bugarra, Domeño y Gestalgar, son localidades pequeñas en donde agrupamos a los alumnos, ¿vale? No es el mismo alumnado que tengo en Domeño que el que tengo en Bugarra. Y cuando he trabajado la unidad didáctica de checkboard, no la he hecho nunca igual, ni en Bugarra, ni en Domeño, ni en Gestalgar. ¿Por qué? Porque las características del alumnado son totalmente diferentes. Eso es, eso es. Eso lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Según en qué lugar, pues las normas y la aplicación, la implicación y el nivel de introducción de este tipo de actividades es diferente. Hay que adaptarla como tú bien dices, ¿verdad? Claro. Y luego, por ejemplo, claro, te das cuenta, sobre todo mucho más, cuando haces actividades conjuntas con los colegios, que Gustavo y yo la hemos hecho y hemos expuesto cómo se trabaja, y ese colegio lo ha puesto en práctica y tú miras que lo han trabajado de una manera parecida, pero ya han adaptado a ese alumnado que ellos tienen. Entonces, claro, el maestro de Educación Física lo primero que tiene que saber es muy bien qué es lo que tiene entre manos, que es el alumno, el alumnado. Y entonces, esa unidad didáctica lo que tiene que hacer es adaptarla, ver cuándo puede comenzar. Yo, por ejemplo, he tenido grupos que pensaba que no iba a poder trabajar checkboard y en cuarto de primaria han pegado un salto de madurez, se han asentado, has visto que ya empiezan a botar bien el balón, que lanzan bien, pero claro, todo eso lo tienes que ir trabajando poco a poco y aquí en la comunidad valenciana llamamos juegos predeportivos o juegos de innovación, ¿vale? En esos juegos predeportivos o de innovación lo que hacemos es meter mucho lanzamiento, mucho bote, muchas actividades que después tú puedes trasladar a otros deportes, baloncesto, balonmano, archiquirol, por ejemplo. Son deportes que son de otras comunidades y que tú lo metes. Entonces, en este caso, el checkboard, lo que tienes que sentar es unas bases y sobre todo es que el alumno se lo pase bien, se divierta y en ese movimiento y en esa clase de Educación Física sí que vas poco a poco metiendo esa imagen del ajedrez, ¿vale? Entonces, claro, llegas a... Una de las cosas que destacaba José Manuel, que lo que destacaba Manuel siempre me decía es que cada uno, cada uno de los profesionales que hacemos la mediodidáctica, que hacemos el ajedrez motor como tal, obtenemos un checkboard distinto. Claro, sí. Es un checkboard modelado. De ahí también que me dieran pie o me buscaran un poquito las costillas para que al final elaborara un reglamento final, para que dieran bueno, pues vamos a ponernos todos de acuerdo si alguna vez hacemos un campeonato de checkboard de una manera más arreglada. Pero es verdad que cada, bueno, como el refrán de cada maestría tiene su librillo, efectivamente, cada profesional de Educación tiene su propio checkboard y lo trabaja y lo lleva a cabo con unos objetivos distintos. Manuel ha hablado fenomenal con respecto a qué es lo que tienes entre manos, que son alumnos, que son personas. Estamos jugando con lo más importante de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Queremos trabajar la condición física general? ¿Queremos aprovechar el checkboard para trabajar luego otros deportes colectivos, como puede ser el balonmano, como puede ser el baloncesto? ¿Queremos simplemente que conozcan el deporte del ajedrez porque es un deporte con una cantidad de características beneficiosas que nos van a aportar luego un bienestar de la persona, un desarrollo integral? Es decir, tenemos que tener todas esas cuestiones claras, que la verdad es que las tenemos claras, entonces es cuando el ajedrez cobra sentido, es cuando debe aparecer dentro de la escuela. De todas formas, antes de entrar en el checkboard, me gustaría ir avanzando en los dos temas que teníamos pendientes porque el checkboard en sí tiene mucha miga, tiene mucho contenido y nos da para hablar horas. Yo he estado viendo bastante, a mí personalmente me ha interesado mucho, me parece muy útil, pero vamos a hablar de los dos temas. Vamos con la siguiente pregunta porque si no se me va un poco de lo que yo quería. Los proyectos Segval, Educachés y Caslet Project son métodos complementarios que qué relación los veis, si les tenéis vosotros algún tipo de relación o no tienen para vosotros ninguna aplicación directa entre ellos. Yo he estado viendo sobre todo el proyecto de Caslet de nuestro amigo Luis Blasco de la Cruz, de Madrid, y veo que ahí, por ejemplo, hacen mucho en preescolar. Desde preescolar ya les enseñan la orientación, la dirección, y motricidad gruesa, principalmente también motricidad fina, pero es bastante integrado. Y yo creo que es como, si eso lo unís al Chex Hall y a lo que hacéis un poco ahí, pues entráis ya desde preescolar a lo que es la primaria, ¿verdad? Y está todo unido en una materia que el niño, desde que entra en preescolar, o la niña, desde que el alumnado entra, ya entra en conceptos e ideas de lo que es una columna, de lo que es izquierda, lo que es derecha, lo que es adelante, lo que es atrás, pero jugando con música, como hace, por ejemplo, Miriam, Miriam Monreal en Aragón, ¿verdad? Que emplea también ese tipo de cosas con música, con entretenimiento, y bueno, podría hablar de más amigos que, porque al final casi todos son amigos, ¿verdad? Que llevan el ajedrez. ¿Qué nos podéis contar de esa relación? ¿Cómo la tenéis? Si es que la tenéis ahí. Bueno, esos tres proyectos guardan relación entre sí, por supuesto. Con el proyecto de Luis Blasco, con el Castle Project, podríamos decir que él también, él y todo el equipo, pedagógico, en el cual se tiene lugar este proyecto, tienen claro que debe existir el ámbito de la psicomotricidad, es decir, la etapa de infantil ponga mucha importancia en su proyecto. Eso es. A través de un gran ajedrez, de un gran ajedrez sobre el patio o en una aula con unas dimensiones adecuadas, se establecen diferentes tipos de actividades psicomotrices para niños de edades tempranas y a través de ellas se practican no solo contenidos relacionados con la psicomotricidad, sino también un contenido relacionado lógicamente con el ácido. Y se aprovecha el movimiento de las piezas para trabajar aspectos psicomotrices. Entonces, digamos que ese proyecto toma el apartado del movimiento de la actividad física, lo toma como eje en uno de esos apartados. El proyecto es muchísimo más largo y lleva a otras áreas, pero en ese aspecto sí que dice, bueno, vamos a resaltar una parte de este proyecto también al eje motriz. También es importante para nosotros. El proyecto del Checkpoint lo vamos a hablar un poco más tarde, no hace falta que haga más énfasis, pero el proyecto del Checkpoint es en esencia eso. Es decir, vamos a transferir el ajedrez al patio, al movimiento, a la actividad física. Y el Checkpoint cierra el círculo con el proyecto EducaCcess en cuanto a que el proyecto EducaCcess, uno de los puntos más importantes que destaca es su gran valedor, que es Jordi Trió, un gran amigo, es la posibilidad de llegar el ajedrez a las diferentes áreas, de diferentes materias y asignaturas que forman parte del currículum. Bien, pues uno de esos ejes de esa colección del ajedrez de manera transversal, uno de esos ejes o esos puntos fuertes de esas patas es el libro El ajedrez y la motricidad. El libro El ajedrez y la motricidad incluye no solo el Checkpoint como propuesta motora, por ejemplo, el ajedrez más fuera, sino una gran colección, una gran recopilación de juegos donde Manuel ha tenido una gran importancia porque ha ayudado en su elaboración y que ofrece una amplia gama de posibilidades motrices a través de un juego motor. Te pierdo, te pierdo, te perdimos el sonido, ¿eh? Se te va. Sí. No hemos conseguido en toda la tarde el sonido que mejora, la verdad, mira que no hemos dado vueltas, no ha habido manera. No ha habido manera, va a encontrar nuestra, ¿verdad? Al final, al final, José Manuel, lo que está comentando Gustavo es tener, como si fuera una tela araña de recursos que se van enganchando entre ellos porque al final si los juntas todos van enfocados a lo mismo y es el crecimiento personal del alumnado, el crecimiento personal del niño y el conocimiento de la CELEP tanto a nivel de tablero como de movimiento. Bien. Exacto. Entonces, los tres proyectos tienen sentido en cuanto a esa base, son importantes. Se interrelacionan entre sí. Bien. En relación al libro que es un tema que también quería hablar, he hablado con Jordi, con nuestro amigo Jordi Prío y le digo, bueno, ¿qué te parece? Oye, pues, a ver, alguna preguntita que se puede plantear sobre el libro. El juego deporte de Segbal se podría aprovechar, que va en el libro, esto es con relación al libro, aunque es también del otro, ¿se puede aprovechar para impulsar otro deporte mixto desde la escuela? Bueno, se puede aprovechar para impulsar otros juegos, motores, otras actividades, otras unidades didácticas, y como he comentado, puede servir también de apoyo, de muleta, a otros deportes que son los que conoceremos mundialmente o más tradicionalmente, ¿no? Nosotros, en la educación física, solemos llamarlos magníficos, ¿verdad? Pues el fútbol, el baloncesto, el bolivor, el balomano, etcétera. Es decir, claro, es un recurso y como recurso me va a servir para ampliar el abanico y el espectro de posibilidades que tienen los contenidos de educación física que ya de por sí son infinitos. La definición del deporte... Perdona. ¿Cómo? Tú lo empleas porque... A ver, Gustavo es creador, que luego cuando veamos ya digo, vamos a hablar de ello más. Es creador, lo emplea fijo, no solamente que lo emplea directamente, incluso para otras actividades porque lo ha desarrollado y lo ha... está en su interior. Cuando hablemos lo que ha tenido que hacer para hacer esta maravilla, cómo ha ido evolucionando, pues vamos a comprender por qué, por qué lo ha hecho también. Pero claro, tú has llegado después, ¿no? Has colaborado con él, pero has llegado después. ¿Tú lo estás empleando para utilizar en algún otro deporte esas habilidades? Tiene en cuenta que, ¿vale? Tiene en cuenta que cuando tú haces un juego, en ese juego aparecen nociones tácticas a nivel ofensivo, defensivo, defender, atacar... Los alumnos se organizan y dicen, tú ponte aquí, ponte allá, yo me pongo aquí de vigilante, yo defiendo y aparecen acciones técnicas como un pase o una interceptación o una cinta que en infinidad de deportes aparecen. Entonces, esos juegos que tú vas metiendo poco a poco y que ellos van sumando a su saquito, ¿vale? son los que te aparecen en el checkball o te aparecen en cualquier otro tipo de deporte. Lo único que tienes que es, el maestro de educación física es mostrarles el camino y enseñarles que esa herramienta o ese juego que tú les estás enseñando y que están aprendiendo lo pueden utilizar para infinidad de deportes. Y en este caso, por ejemplo, el checkball aparecen nociones de ataque que después ya comentaremos cuando abundemos un poquito más, pero es que, claro, el alumno empieza a relacionar y enseguida lo relaciona con otro deporte más mayoritario como puede ser, por ejemplo, balonmano. Ese lanzamiento que tienes que tirar para dar al rey, ellos lo relacionan pues con un lanzamiento portilla de balonmano, por ejemplo. Entonces, sí, está todo relacionado. Al final, si tú lo quieres relacionar, lo relacionas. Vamos a la siguiente pregunta porque tengo ganas de llegar al shébol. A ver, pregunta, ¿el libro presenta 30 juegos motores? Estamos hablando del libro todavía, para que no se nos vaya un poco. ¿Son para ser usados en actividades transversales de ajedrez educativo? ¿Se refiere a los 30 juegos motores que hay dentro del libro de motricidad y ajedrez? Lógicamente, en el ajedrez y en la motricidad en el libro lo que queríamos era entregar una serie de recursos sencillos y fáciles de juegos en este caso para que llegaran a cualquiera. Está claro que se ve claramente la vamos la ligadura o la cuerda o claramente el hecho de que el profesional de la educación lo va a acoger rápidamente y lo va a restar a su área o a su materia. Pero cualquier persona, cualquier educador, cualquier monitor, muchos de ellos me han comentado pues mira, yo estos juegos motores los utilizo para la fiesta final del ajedrez. Pues mira, yo lo utilizo para finalizar la sesión. Pues mira, yo lo utilizo como contexto de ocio y de tiempo libre. Simplemente que en vez de jugar a otra cosa o a otro juego pues utilizo uno de estos jugadores para además introducir el ajedrez para el contexto de ocio. Entonces, el ajedrez y la motricidad incluyen un gran abanico de juegos motores que pueden ser utilizados no solo en la escuela sino en contextos educativos que van ligados a ello. Ya sea en las actividades trascoladas, ya sea en el AMPA, etcétera, etcétera. En el libro ¿cómo se materializa eso? ¿Qué trae? ¿Una serie de fichas? ¿Va explicando, redactando las canciones que trae? ¿Escritas las letras? ¿O trae algún MP3 para...? ¿Cómo se relaciona todo esto en el libro? ¿Qué esquema tiene este libro? Que en principio lo tenéis por ahí, ¿le puedes enseñar? ¿Qué esquema tiene? Cuéntanos algo más del libro. A ver. Vale. Bueno, pues digamos que tiene una estructura muy sencilla. En primer lugar, tiene una estructura teórica para cualquier persona que quiera ver qué relación puede guardar el ajedrez con el aspecto del movimiento, con la motricidad. Es decir, bueno, me estáis proponiendo una cosa, me estáis contando una historia, pero yo quiero saber lo básico para ver si efectivamente vosotros tenéis razón con lo que me estáis comentando. Claro. Entonces, la primera parte es, digamos, una pequeña teoría para que cualquier persona, independientemente de que sepa ajedrez, independientemente de que sepa la actividad física y deporte, de que sea un profesional de la educación, pueda acceder al libro. O sea, que no se puede jugar ajedrez ni ser un experto en actividad deportiva para, con el libro este, empezar a hacer este tipo de trabajos. Efectivamente, efectivamente. Y una vez dado ese primer paso, lo que tenemos que proponer es una cantidad de juegos y de actividades que se puedan utilizar en un contexto de ocio, en un patio, en un gimnasio o en la misma clase de educación física. En este caso, son multitud de juegos donde se trabaja alguno de los aspectos o se conoce alguno de los aspectos que podemos encontrar en cualquier manual introductorio del ajedrez. Pero siempre, el ajedrez es un recurso para trabajar contenidos de educación física. En algunos juegos se trabajan en la colocación inicial de las piezas, en otros el propio movimiento de las piezas, en otro valor y son juegos muy sencillos. Cada juego tiene una ficha por edades, tipo de organización, tipo de instalación deportiva, número de jugadores, el tipo de reglamento, la descripción del juego que lo puede acompañar, etcétera. ¿Puedes abrirnos y mostrarnos algo de eso que estamos hablando? Sí, por supuesto. Es muy accesible, José Manuel. Es un libro muy claro y muy... Por ejemplo, le he abierto por la página 74 y tenemos el juego El tesoro de... Separa un poquito más. A ver, más o menos. Se hace una idea, sí. El tesoro de Cheslan es un juego donde, bueno, donde por supuesto está dividida la ficha, la ficha de objetivos, materiales, observaciones sobre el juego, variantes, cómo se puede jugar al tesoro de Cheslan, en qué consiste, cuáles son las reglas, qué tipo de transversalidad podemos encontrar a través de este juego, en este caso una transversalidad histórica y tenemos si se ven los diferentes iconos, tenemos diferentes iconos explicativos para ver en qué etapa educativa es más apropiado este juego, qué tipo de habilidades se van a tocar, se van a utilizar y qué tipo de juego es. En este caso, es un juego de cooperación. Por lo tanto, van a haber dos equipos que se van a enfrentar unos a otros y a través de llevar el móvil a una casilla correspondiente dibujada en el patio, pues van a encontrar su tesoro y de ahí que sea el tesoro del Cheslan, el tesoro de nuestro mundo ajedrecístico mágico. Es una... O sea, que el libro en sí, cualquiera, cualquier docente que quiera introducir temas de motricidad con el ajedrez en su centro educativo, este libro le va a servir de guía, de guía para iniciarse y que él incluso... A ver, yo he leído el libro, con lo cual tengo ventaja, ¿no? Pero bueno, incluso con esto el docente puede crear sus propios materiales, ¿no? Le da pie a que le da ideas para que cree sus propios materiales, ¿no? ¿Manuel? O tú mismo, Gustavo. Tiene en cuenta que... Tiene en cuenta que lo que estamos haciendo en el libro es una batería de juegos. Es un punto de partida para que ese maestro sea el primer paso para trabajar e imaginar un juego y adaptar ese juego, cambiarlo, reinventarlo para esa clase que tienes entre manos, para esa instalación totalmente diferente de la que te hemos propuesto en el libro. O sea, es el punto de partida, es accesible a todo el mundo y sobre todo es súper, súper manejable porque es súper intuitiva y enseguida ves qué quieres trabajar. Esto lo tienes ahí explicado. ¿Qué edad? ¿En esta? También. Entonces, ya te digo, es el primer paso... ¿Y qué aceptación tiene por parte del alumnado y de las familias? Gustavo, tú mismo. yo si quieres te comento mi experiencia, José Manuel. Sí, cuéntanos. Ten en cuenta que la GDF no todo el mundo lo considera un deporte. Muchos piensan que es sentarse, está sentado, en mi centro, por ejemplo, les costó un poquito entender que tú estabas jugando la GDF primero en movimiento y que después había un tablero en la mesa y que ellos se ponían a jugar. En principio, los alumnos había un poquito de todo. Lo típico, es un deporte de chicos, a mí no me gusta, no quiero jugar, es muy aburrido, pero en cuanto empezaron a entenderlo mediante el movimiento, mediante los juegos que hay en el libro. Y empezaron a relacionar lo que era el movimiento de cada pieza con ese movimiento que tú hacías en la pista deportiva. En mi colegio hemos pasado de jugar toda la primaria, hacer campeonatos de ajedrez, en el comedor jugar al ajedrez, venir jugadoras al centro para hacer simultáneas y partidas a ciegas. O sea, el crecimiento en cinco o seis años, ya te digo yo que es, vamos, un cambio radical. ¿Y los familiares? Los familiares al principio no entendían muy bien cómo podía yo relacionar el ajedrez con la educación física. Ten en cuenta que la asignatura de educación física siempre está relacionada pues eso, el típico maestro de hace 20 años que te salías al patio te decía bueno, 20 vueltas. Chicos, fútbol, chicas, voleibol. No, las familias últimamente ya se han adaptado más a los tiempos modernos. Empiezan a entender que hay más deportes que aparte del fútbol. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos Coleta Valenciana, vamos a Respac, es parecido a Pro Tabasca, ¿vale? Y las familias empiezan a entender que hay algo más aparte de ese deporte mayoritario. Entonces, la acogida por parte de mi colegio y de colegios alrededor, porque vivo en una zona rural y hay que se llama La Serranía y hay centros que también han empezado a impartir la unidad de Chequebol, es muy buena y el cambio se nota. Las familias, hay de todo, al principio les costaba, pero tienen muy buena acogida. Y la AMPA y todo esto, Gustavo, bueno, cuéntanos tú, perdón que te he interrumpido. Cuéntanos lo que va. No, qué va, qué va, claro, fíjate, lo importante de lo que comenta Manuel, es que él ha aprovechado el ajedrez pero de un modo global, ha aprovechado la introducción del ajedrez de un modo global para la comunidad educativa. Ha hablado, ahora mismo acaba de exponer, pues me surgen las palabras, convivencia, dinamismo, lúdico, aspecto físico-motor, aspecto social, ha hablado fundamentalmente del aspecto social. No es que no está directamente a José Manuel, pero el hecho de estar aquí, es decir, más allá de por sí mismo los beneficios que ella aporta el deporte del ajedrez, él lo lleva más allá, que es al desarrollo integral del alumno, lo lleva a la educación, a todos los aspectos de la educación. Vuelvo a repetir que el ajedrez no es el diamante en bruto que nos va a solucionar todos los problemas, pero sí que es una oportunidad que podemos aprovechar y en este caso, fíjate, la estamos aprovechando desde uno de los ejes de la persona, hasta el físico, el cognitivo y el social, pues en este caso tocamos dos, mediante el ajedrez motor, el ajedrez de movimiento, tocamos el físico y el social. Qué importante, si luego además eres capaz, como dice Manolo, de llevarlo también al cognitivo. Entonces, estamos hablando de un círculo completo. Así es. Bueno, y vamos ya a lo que realmente tenía más ganas. Lo que pasa es que no quería hacerlo solamente directamente con esta actividad. ¿Qué es el chessball y cuál es su propósito? Empezamos por Gustavo, es su creador. Yo lo voy a decir muy teórico, pero luego Manuel nos va a decir que es el chessball para el verdadero profesional de educación física que está en el día a día, ¿verdad? que yo le digo siempre, sobre todo durante el mundo humano, le digo que estoy un poco oxidado. Se te pierde, se te pierde. A ver Gustavo, si conseguimos la voz. ¿Ahora un poquito? ¿Ahora se me oye mejor? Un poco más, pero bueno, a ver, intenta. Sí, un poco más. Nada, yo decía que yo le tenía, digamos, que las dos o tres frases más teóricas. A Manolo le voy a decir... Peor, si te acercas tanto se te oye peor todavía. Sí. sí. Ahora, decía que voy a utilizar, digamos, que las dos o tres frases más teóricas para explicarlo, pero que la parte más vivencial, la parte más, más, más del día a día se la voy a dejar a Manuel, que es el que, que es el que lo vive, digamos que yo me estoy oxidando un poco, que siempre se lo digo durante los últimos tiempos siempre le he dicho, digo, me estoy oxidando, Manuel, tengo que irme contigo un día al cole a volver a experimentar el checkwork, pero desde, desde el patio, no desde, no desde el despacho, desde la hoja, ¿verdad? Sí. Le voy a hacer a Manuel algunas preguntas que se te oye muy poco, a ver si Manuel se le oye un poco mejor, además es una combinación que os mezclaría, porque a ti se te ve muy bien, se te oye muy mal, a Manuel se le oye mejor, pero se le ve bastante como, como con pintura, ¿no? Como gris. A ver, cuéntanos un poquitín, primero, si nos podéis contar qué es, vamos a ver cómo funciona, cuál es su propósito, con cuántas, con cuántas personas funciona, cuál es su reglamento, su normativa, vamos a destriparlo un poquitín. Manuel, a ver, estamos en tu colegio, en tus tres centros que vas, y yo soy un profesor nuevo que haya, un docente nuevo que llega, y bueno, pues en este centro vas a impartirlo tú, y bueno, ¿qué hago? A ver, ¿esto qué consiste? ¿Qué explico al alumnado? Bueno, ahí no, porque ya lo conocen, pero vamos a hacerlo de otra manera, casi, en un centro que no lo conocen. ¿Qué reglas tiene? Vamos a hacerlo como que yo voy en... ¿En qué consiste? Este deporte, este juego. Esto, lo que queremos es acercar, acercar lo que es el ajedrez al niño, ¿vale? Hacerlo, darlo a conocer, y una herramienta es el check ball, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es para todos. Es un deporte para niños y para niñas, y en el que no hay límite de edad, porque, por ejemplo, yo en una semana cultural yo he jugado a check ball con las madres y los padres de mis alumnos, y han estado jugando en el patio a check ball, ¿vale? Entonces, no hay límite de edad, y es una forma de... ¿Son equipos de cuántos miembros o cómo funciona eso? Yo comienzo con dos equipos, ¿vale? Mixtos, normalmente, en función del tamaño que tengas de la pista, pues, pones más número o menos número, pero intentas comenzar siempre, pues, como mínimo cinco o seis jugadores, ¿vale? Hay un límite mínimo máximo. Hombre, el límite, el límite según el reglamento de Gustavo, ¿no, Gustavo? Seis, ¿verdad? Suele ser. Oye, Gustavo, ¿podrías compartir pantalla y ponernos ese pequeño vídeo y comentarnos algo de él? ¿Lo tienes a mano? ¿Este que hemos visto? Lo miro ahora mismo mientras lo comentáis y lo comparto. Sí, sigue hablando, por favor. Manuel, intenta buscar el... Yo lo que intento... Quizás más... Lo van a entender mejor. Yo lo que intento es que toda mi clase tenga una participación activa, ¿vale? Que no estén parados. Entonces, si yo tengo 12 alumnos en clase, lo que hago es que participen los dos alumnos. Adapto las medidas del campo y adapto las circunstancias, ¿vale? Entonces, normalmente si tengo 12, 14 o 15, lo que hace, o 20, como suele ser una clase normal, lo que hago es dos campos de dos equipos. 10, 5 contra 5 y 5 contra 5, ¿vale? Entonces, normalmente yo empiezo siendo todos peones. Claro, yo antes de llegar a esa parte, yo ya mis juegos predeportivos que he hecho con ellos, ellos ya saben que les he introducido pues una serie de normas. Por ejemplo, el peón solamente puede dar un paso. Sí, o sea, a ver, para que situemos un poquitín, porque quizás nosotros sabemos de qué estamos hablando, pero quien nos está viendo que es el secuario. Es un juego en el cual las piezas del ajedrez están representadas por el alumnado que está jugando, por niños y niñas. Y es de ilusión. No hay combinaciones de no están separados ni nada. Y uno hace de peón, otro hace de alfil, otro hace de caballo, otro de torre, otro de rey. Para comenzar, lo más fácil es, siendo todos la misma pieza. Y a partir de que van asimilando los movimientos de cada pieza, vas metiendo piezas. Entonces, un equipo perfectamente, puedes empezar con cinco peones y el objetivo es llegar al campo contrario y derribar uno de los conos y a partir de ahí vas incrementando la dificultad del juego. Pones dos caballos y tres peones, pones dos peones, dos caballos y un rey, pones dos peones, un caballo, una dama y un rey. Y claro, el objetivo del checkbol es dar con la pelota al rey, igual que ocurre en el tablero. Y eso está reglamentado de tal manera que a ver si conseguimos. Esto ya es el vídeo, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Lo podéis ver? ¿Ahora mismo? ¿Sí? ¿Veis el vídeo? Sí, sí. Pero no se oye. ¿No pasa nada porque podemos ir comentándolo? Pues vete comentando, sí, por favor. Venga. Sí, pues mirad, lo que estamos viendo ahora mismo es la contraposición de lo que es el ajedrez tradicional que todos conocemos con los jugadores con las distintas piezas en las que nos hemos convertido. Aquí tenéis a Manuel en el colegio rural agrupado y aquí tenéis las diferentes piezas del juego. Para las imágenes cuando quieras comentar algo sin ningún problema para si comentas. Es decir, nosotros nos vamos a convertir en las propias piezas del ajedrez y vamos a movernos según todas y cada una de esas piezas donde en nuestro tablero que va a ser el propio patio, el propio patio de la escuela. Aquí veis las diferentes piezas. ¿Cómo son las piezas? Pues nos convertimos a través de un peto que está con la caracterización de cada pieza y con su nombre tanto por delante como por detrás para que sepamos cómo diferenciarnos. Correcto. Aquí podéis ver el equipo. Aquí es un chenvo más evolucionado pero los jugadores parten desde la propia colocación inicial de las diferentes piezas. Es decir, aprenden la colocación de una manera completamente sencilla. Entonces se agrupan con los peones por delante, las damas a un lado, etc. Es un juego de un equipo contra otro. ¿Se te ha bajado el sonido otra vez? A ver, Gustavo. Sí, ahora se me escucha un poco. Como puedes ver, José Manuel, al fondo, miras, verás, están dispuestos como si preguntar a la FED. la luna del final que es la que está más cercana a la portería que está en el cuadrado del suelo. Ese es el rey. El cuadrado este que está al fondo al lado de la portería eso sería donde está el rey. Ese es el rey. Y el objetivo del otro equipo es, lógicamente, igual que ocurre en la FED, es matar al rey. Darle al rey. ¿Cómo le dan al rey? Mediante un lanzamiento. ¿Vale? Un lanzamiento con la pelota. El rey no se puede mover de ese cuadrado. ¿Vale? ¿Ese es un jaque? Que es una pelota de goma espuma, ¿verdad? De goma espuma. Y lo que es, no se puede invadir al jugador que tiene en ese momento la pelota, no se le puede invadir, no se le puede echar uno encima, no se le puede tocar, ¿no? Correcto. Se deja siempre en una distancia para que se produzca el pase o el lanzamiento. Ajá. Es lo que se llama educación cívica. Entonces, no hay, no es un deporte alternativo de contacto. No existe gran contacto que, lógicamente, al ser un deporte colectivo, lo hay y se puede ver en las imágenes. Lo que acabáis de ver es un jaque, un balón de goma espuma que ha sido agorpeado al rey, al rey rival por parte de una de las piezas que estaban jugando en ese momento. Y luego, cada, tiene, hay lo que es en juego, si esto se emplea a este juego como deporte, tiene una reglamentación que incluye tiempos, pero esta imagen está bien, por ejemplo, se hace una idea de los componentes, ¿verdad? Tiene un tiempo para tener la pelota en las manos, hay una reglamentación, aparte de cada movimiento, de qué es lo que hay que hacer si alguno invade o no cumple con las normas de movimientos, por ejemplo, hay una serie como de, parecido al balón humano, te vas afuera al banquillo, algo así, y al baloncesto. Sí, bueno, bueno, sí, hay, sobre todo el reglamento está más concebido para el aspecto más competitivo del juego, aquí en la escuela, bueno, si puede, si existe cualquier tipo de irregularidad o, mira lo que comentábamos de la distancia, si existe algún tipo, pues lo que suele hacer es la, la sanción es simplemente que el balón de goma espuma pues pasa al equipo o al equipo contrario, no hay, no hay expulsiones como tal, ni mucho menos, en lo que se trata es de, sobre todo, de ver lo máximo posible. Ajá, bien, se ha ido, se ha perdido la comunicación, vamos, hablando tú y yo, vete contándonos, Manuel, mientras, hasta que se comunique, hasta que se conecte otra vez, Gustavo. Lo que ha comentado Gustavo, lo que estabas preguntando tú, hay que tener en cuenta sobre todo de que en el colegio lo que no queremos es que el alumno esté parado, entonces, lo que tenemos que hacer es, adaptar reglas o medidas para que todos participen y que estén todos jugando, ¿vale? Entonces, sí que hay que, sí que hay que diferenciar un poquito el tema de cada movimiento de cada pieza y cómo, y cómo puedes interceptar o cómo puedes apropiarte de esa pelota, ¿vale? Entonces, lo que comentaba antes, Gustavo, por ejemplo, entre peones se pasan la pelota, hay un tiempo máximo que no pueden estar, tienen un paso, entonces, el equipo contrario sí que puede interceptar la pelota a un pase, pero no se la puede quitar de la mano, que es lo que estaba comentando Gustavo de conciencia cívica, ¿vale? En cambio, a la dama, como tiene libertad de movimiento, no tiene límite de pasos, para pararla y quitarle la pelota, sí que le puedes tocar y con tocarla la posición de la pelota cambia al equipo contrario. Ajá. Y los movimientos que tienen cada una de las piezas tienen una relación con el ajedrez, por ejemplo, el peón puede promocionar, hay una manera de que promocione, como pasa en el ajedrez tradicional y el alfil tiene unos movimientos específicos y la torre, ¿no? Cuando tú, si os habéis fijado, el campo hace en los dos extremos dos cuadrados y hace una especie de rombo que los une en sus vértices, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es introducir el movimiento de cada pieza, ¿vale? Del tabero, entonces, el peón solamente tiene un paso, la dama tiene pasos libres, el caballo tiene tres pasos, ahí les dejamos un poquito, les explicamos que en el tabero tienen la forma de L, pero creo que ellos en la pista o hacen la L o hacen tres pasos, ¿de acuerdo? El alfil solamente se puede mover por las diagonales del rombo, ¿vale? Y el rey está situado dentro del cuadrado, que es el objetivo de cada equipo. Bien. Luego nos quedaría las torres. La torre se puede mover, como normalmente es utilizada como torre defensiva, la podemos utilizar en nuestro medio campo con libertad de movimiento. Bien. O sea, la torre está, por lo que entiendo, en ambos, tiene dos, las torres tienen dos funciones, digamos, ¿no? Según donde se encuentre, cuando está cercana a su rey tiene un rol y cuando está en el campo contrario, que puede estar en el campo contrario, tendría otro rol distinto. Correcto. Cuando, ese traslado al tabero te lo va a dar el entendimiento que tú vas a conseguir de esos alumnos con el ajedrez, ¿vale? Te explico. Yo he tenido años de que ellos enseguida han cogido el movimiento de cada pieza, lo han trasladado al tablero. Eso, por ejemplo, que estaba mostrándose ahora, ¿podrías parar un poquitín ahí atrás, darle un poquito para atrás a la imagen? Yo sé, lo que hemos comentado antes, es el alfil. Sí. El alfil, tira hacia detrás, lo marcado, el rombo. A ver, si lo vemos un poquitín, ¿puedes darle un poquito para atrás? Para ver, por ejemplo, el alfil. A ver. Eso sería la torre, ¿verdad? Sí, el alfil está más hacia detrás. Gustavo. Aquí, yo estaba. El caballo. Uno, dos, ¿ves José Manuel lo que te he comentado? Sí. Esos tres pasos, y ahora verás el alfil. Ahí. Páralo, Gustavo. ¿Ves? Como ves, eso es una parte del rombo, y el alfil, que lo tenemos ahí marcado, solamente se puede mover por fuera, que son las diagonales que normalmente hacen en el tablero. Entonces, claro, ese alumno en cuestión que está ahí marcado, como sabe que solamente se puede mover en diagonales, ese paso al tablero es mucho más fácil. Lo tiene súper asimilado, ¿vale? Y lo que tú comentabas de la torre defensiva y la torre que está en... Eso te lo va a dar el grupo. Yo he tenido un grupo que... Sí, puedes seguir Gustavo Palance si quieres, y vamos hablando así. Que el chip le va muy rápido y empiezan a entender todo y empiezan a hacer cosas que dicen, bueno, tiene 11 años y está jugando como, vamos, como parecido a un profesional. En cambio, hay otros grupos que les cuesta más y les cuesta entender. Es lo que te comentábamos al principio, pero el movimiento de las piezas, 100% de todos los alumnos de la clase lo pillan, lo cogen y... Lo aprenden con facilidad. Sí, con mucha facilidad. Esto para esas franjas de color, esas franjas de color sería un poquitín la representación de la torre, ¿no? El rol que tienen las dos torres, ¿verdad? Sí. Hasta en el campo. Bueno, es igual, nos vamos al rey, ya lo hemos... De todas formas, en la web que tiene el de Chex Bowl tienen este vídeo, se pueden bajar todas las reglas y todo, ¿verdad? Sí, así es. Y si no, se pueden dirigir directamente a ti y les facilitas lo que necesiten al respecto, ¿verdad? Exacto. En la web de Chex Bowl.es, Chex Bowl con X, viene del... Deja de compartir un poco porque a nosotros no nos están viendo en YouTube, quiero decir, aunque nosotros nos vemos, pero los que están viendo esto no nos ven, solamente están viendo el vídeo. Deja de compartir, por favor, un momento, para seguir hablando nosotros. Claro. A ver, torre defensiva, a lo que hablábamos. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que tiene, como decía antes, esto es el reconocimiento oficial que tiene. ¿Qué reconocimiento tiene este? ¿Por quién o cómo está en la Comunidad Valenciana esto? Porque está reglamentado, reconocido. ¿Qué reconocimiento tiene? Bueno, pues actualmente el checkball forma parte de la, vamos, hasta el amparo de la Dirección General del Deporte de la Federación de Acedrez de la Comunidad Valenciana, puesto que el checkball ha sido reconocido mediante resolución como una especialidad deportiva del deporte de ajedrez. Entonces, cuando hay una competición oficial de checkball, se está desarrollando una competición oficial de ajedrez. Y eso es un aspecto muy importante en cuanto a que tiene un apoyo. ¿Como una sección dentro de la federación? Efectivamente, es una especialidad deportiva, es una especialidad del ajedrez. Es una especialidad concreta del ajedrez, como puede ser el ajedrez por correo, o el beach, o el ajedrez rápido. Otra opción para hacer ajedrez es la opción del checkball, puesto al ajedrez mediante el checkball. Muy bien, muy bien. y además no, no, dime, dime, termina. Sí, nada, además el checkball se emplea como recurso para la introducción del ajedrez en las escuelas deportivas municipales de ajedrez, también de Valencia. Eso lo que iba a preguntar. Que en las escuelas municipales está introducido desde hace años, ya en el año 2000 ya estaba introducido, ¿no? en las escuelas municipales de Valencia. Sí. Efectivamente, se apostó como un recurso que facilitaba el aprendizaje del alumnado, la motivación, el interés, era un recurso dinámico. De hecho, resultaba un poquito curioso porque, claro, normalmente en el centro educativo se dejaba la biblioteca o se dejaba un aula para practicar el ajedrez, pero cuando llegó el monitor, la monitora, le dijo, mira, es que necesitamos hoy el patio porque vamos a hacer ajedrez, pues resultaba chocante. Había que explicarlo porque, había que explicar el por qué. Y desde ese año la apuesta por parte de la entidad que lleva a las escuelas deportivas municipales es clara. Y al menos dos veces al mes los alumnos de las escuelas deportivas de ajedrez de Valencia juegan a chocón. O sea, que se combina con el ajedrez tradicional el chocón, ¿no? Exacto, así es. Está conectado con lo que comentábamos anteriormente de la actividad extrascolar con el propio currículum. Pues el chocón también se conecta internamente con la propia actividad. Y ahí... Se une y de ahí... No, te decía que si a mí se me ocurre ¿hay algún club específico que tenga esta actividad o hay algún club de ajedrez que tenga sección de checkball? Bueno, te puedo comentar los clubes que siempre... Vamos, que no faltan nunca al torneo de jugos deportivos municipales pues son el, por ejemplo, el club deportivo Basilla. Te pierdo, se te congela la imagen. Manuel, a ver si puedes tú ayudarnos un poco. A ver, Manuel, ¿me oyes? Se ha congelado la imagen. A ver, Manuel. Sí, yo sí que te escucho, José Manuel. Bien, a ver si puedes ayudar porque le perdemos lo que estaba... Le había preguntado a Gustavo si hay... Si conocéis que haya algún club que sea específico de checkball o si en algún club de ajedrez tradicional conocen que haya una sección de checkball. Me estaba comentando y yo no le podía entender. No sé si alguien más lo ha entendido. Tiene en cuenta que desde hace... Desde hace... Gustavo, corrígeme si me equivoco. Cinco años, más o menos, que estamos haciendo las jornadas de checkball y que participamos los diferentes colegios y hacemos la especie de liga y demás coordinado con la Pechina de ajedrez. Cinco años, seis años, más o menos. Sí, aproximadamente. O sea que tenéis una competición como una liga. Sí, lo que ha comentado Gustavo, hay una serie de jornadas en donde vamos a una serie de centros de la provincia de Valencia, ¿vale? Vamos, pasamos... Normalmente es una mañana, unas tardes y demás, competimos, jugamos con otras localidades, ¿vale? Y está relacionado con actividades también de ajedrez, de la federación. Son jornadas independientes, es decir, que puedes ir a una jornada o puedes ir a las cinco o puedes ir simplemente a una o a dos. Son completamente independientes y el objetivo fundamental es reunirnos y compartir la experiencia de ajedrez motor. No tiene ningún otro objetivo que no es poco o que no es poco más allá. Tiene un tiempo completamente educativo esas jornadas. Y hay dos clubes a destacar, que es el club deportivo Basilio, que no sé si me oía José Manuel. No, no, el club deportivo Basilio. Basilio y el club de ajedrez Sitarbella que nunca faltan a esa cita. Son clubes de ajedrez que nunca faltan a esa cita y tienen equipos íntegramente preparados para jugar a check-off. Lo del sonido es una pena, ya lo siento, me tenéis que perdonar. Ha dicho que son equipos mixtos, participan en las familias y hay una, pues por parte de Basilio hay un apoyo muy fuerte y que siempre colabora y que siempre que realizamos estas jornadas está presente. Yo otra cosa que me ha chocado y que me ha gustado mucho es también eso que estamos hablando, que con toda naturalidad, ahora que se habla tanto de la igualdad, con toda naturalidad, este juego deporte permite que los equipos sean mixtos con toda normalidad y eso no pierde ninguna efectividad en nada. Esa posibilidad de jugar juntos, yo creo que el que sea mixto a todos los niveles, que no haya diferencias por género de ningún tipo, yo creo que lo hace muy democrático y participativo y que debería de contar con más apoyo de las instituciones, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo que antes te lo quería haber comentado, ¿vale? Por el tema de las familias y de mixto. Tenemos una familia, en este caso en Domeño, ¿vale? Por parte de un padre que le gusta jugar mucho a la GLED, juega incluso con personas de otros países, él es argentino, vino a España hace unos años y cuando se enteró que estábamos trabajando en el colegio a GLED, vino, oye, Manuel, vos somos muy importante, tal, empezó a hablarme argentino y digo, ay, ¿pero qué pasa? Y dice, llevo toda la vida intentando que mi hija juegue a la GLED y tú la has conseguido en unos meses. Claro. Han pasado los años, ya están en secundaria, tienen una hermana en el colegio y el hombre dice que está encantado porque es un nexo de unión con su hija, su hija aprendió a jugar a la GLED, tiene una rutina semanal de jugar el fin de semana a la GLED con su hija, la pequeña también ha aprendido por el tema de mixto porque al final ese papel que nosotros tenemos en el colegio como maestro de educación física o incluso los educadores o monitores de no diferenciar es muy importante y en este caso el checkball como te estaba comentando Gustavo es cuando tú vas a una jornada y ves que estás jugando en un equipo tres chicas y tres chicos y ves que el colegio de enfrente también tiene y ocurre lo mismo está muy bien y la familia además la ventaja que hay en todo esto ¿verdad Gustavo? es que lo que estamos consiguiendo aparte de democratizar el deporte y hacerlo más participativo a todos los niveles encima a nosotros a lo que nos gusta el ajedrez consigues que encima introduces el ajedrez de una forma digamos motriz es curioso a través de la motricidad a través de un deporte activo de movimiento introduces el ajedrez en el currículo escolar y luego se extiende y se hace transversal a todo lo demás ¿no? cuéntame un poco Gustavo lo que más se le criticaba es lo que hemos comentado al principio de la entrevista parecía que es pasivo que no me permite moverme que voy a seguir parado voy a seguir sentado pues mira vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta y vamos a hacer que sea mediante el movimiento la forma en que tenga su primer contacto el alumno con el ajedrez es decir mediante la actividad física y el movimiento vamos a conseguir que te aproximes a un deporte que tengas un recurso valioso para utilizar y luego es decir que se viene la inquietud que muchas veces hablamos de la inquietud con mayúsculas pues si conseguimos esa inquietud y conseguimos trasladar un deporte como el ajedrez de una forma completamente habitual en el contexto de la educación física lo que estamos es obteniendo un recurso valioso otro recurso más valioso para poder utilizar en educación y en eso es lo que estamos hablando en todo momento además sí además digo que es muy participativo y otra cosa que me ha gustado a mí también mucho de esto yo lo he visto bastantes veces he estado viéndolo con mucha ilusión además es que a ver la mayor parte de los deportes exigen del alumnado pues tener unas condiciones físicas bastante digamos concretas ¿no? bastante bien desarrolladas ¿no? aquí claro las participaciones según que piezas sagas no tienes por qué tener esa condición física tan desarrollada y ese alumnado que la educación física quizás le da un poco de miedo pues a lo mejor así se introduce también en la educación física tradicional ¿no? porque hace un rol de una pieza que tenga una actividad más tranquila y quizás por lo menos va introduciendo o haciendo educación física a la vez que aprende ajedrez y que se introduce al resto del currículo escolar de formación ¿no? Bueno la clave está eso se puede explotar yo diría que lo podemos ampliar y si todos pasásemos por cada uno de los roles de las diferentes piezas si todos tuviéramos la posibilidad de convertirnos en rey en dama en torre en caballo y ver cómo se mueve una de las coincidencias de todos los amigos cuando acaban es decir he estado jugando al ajedrez y yo no sabía jugar al ajedrez pero he aprendido a jugar al ajedrez en un minuto en un minuto estaba haciendo un pase he estado yendo a golpear al rey he estado moviéndome por todo el carnero que es el patio es decir he estado jugando al ajedrez y no me ha hecho falta aprender el movimiento de las piezas mediante un mural porque es que lo he aprendido mediante mi propio cuerpo claro mediante mi propio cuerpo y mi propio movimiento jugando 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 ¿qué es lo importante? la enseñanza mixta es enseñanza mixta para ser coeducativa ya responde a a cada profesional de la educación para que convierta el checkball en un juego deportivo o educativo pero existe enseñanza mixta da igual el nivel ajedrez cístico que tengas no tienes por qué saber absolutamente nada al ajedrez al revés es bonito no tener ni idea de que tu primer contacto como nosotros decimos como Manuel decimos sea mediante la actividad física y el deporte que es es un valedor es una es una energía es una corriente alterna que te motiva al alumnado a que quiera hacer otras cosas el propio movimiento y el que más conozco a otros deportes en este caso uno que parecía que no tenía cabida en nuestra área pues sí sí que puede tener cabida solamente buscarle el resort adecuado claro claro sí 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 Manuel que nos vamos a ir terminando llevamos una una hora de a mí se me ha hecho parece que acabamos de conectar lo que estoy sufriendo y esto lo tenemos que solucionar otro día para poder hacer este tipo de de comunicación sobre esto porque esto hay para otro día hay que mejorar el sonido y la imagen tenemos que mejorarlo porque estoy sufriendo porque nos está escuchando yo como como conozco la materia me la he estudiado y me encanta pues lo estoy siguiendo más pero no sé si todo el mundo nos ha podido seguir como como esta actividad se merece que la hubiéramos podido transmitir vale para ir terminando cada uno de vosotros un minuto que es algo que que hizo David que es mi hijo una de los últimos eventos que hicimos también participativos estos con varias personas dar un minuto a cada uno un minuto de oro que se le llama para que diga lo que quieran transmitir a los que nos están viendo empezamos por Gustavo por ejemplo bueno pues cualquier persona relacionada con el ámbito educativo ya sea un padre ya sea un profesor ya sea un docente ya sea un educador cualquier persona que quiera introducir el ajedrez más allá de todos los beneficios que ya están demostrados científicamente yo les propongo que se arriesgue que se arriesguen en el buen sentido de la palabra a conocer otras formas de introducir el ajedrez de acercarse de poder tener conocimiento de llegar hasta él a través de otras formas y que además piensen en la actividad física y en el deporte que lo vemos continuamente en la tele que todo el mundo nos dice lo importante y lo necesario que es hacer deporte que es hacer ejercicio físico que es la práctica deportiva que se acerquen y que vean que hay otras formas otras formas de aprender ajedrez y que en esas formas podemos utilizar el juego motor y la motricidad como elemento esencial para aprenderlo para quererlo y para estimarlo y en eso tenemos el checkbook tenemos el libro de la acercidad y la motricidad pero tenemos todo el amplio abanico de ideas y de creatividad y de imaginación que puede ofrecer cualquier persona que tenga un vínculo especial con la educación así que por favor arriesgaros que es lo mejor que nos puede pasar a todos muy bien Anuel tu minuto corroborar lo que ha dicho Gustavo y nada y que la gente todas aquellas personas que tengan inquietudes y que quieran esto que siempre aparece en educación física quiero trabajar cooperación quiero trabajar trabajo en equipo quiero trabajar coeducación quiero trabajar esfuerzo participación quiero enseñar habilidades motrices todo lo que quiera buscar que esté relacionado con el currículo de educación física lo va a encontrar en el checkboard y ese checkboard junto con la GLED va a estar relacionado con el resto de asignaturas como por ejemplo tu asignación al principio con matemáticas y al final puede ser un trabajo común de todo el centro y partiendo de esa asignatura que tenemos ahí de educación física y puede ser lo que hemos comentado antes jugando jugando es como se aprende como se divierten y es la manera más accesible porque es tú les ves las caras les ves reírse y enseguida lo pasan bien entonces cuando a uno se lo pasa bien y le gusta conmigo han estado una hora jugando y me han dicho ya ya hemos acabado entonces el que tenga curiosidad y que quiera hacer algo nuevo y que quiera introducir esa GLED en el colegio o en el instituto de una forma diferente que tenga curiosidad que mire el libro que mire la página web de Checkball y seguramente todos estos conceptos que hemos comentado antes los va a enguntar pues nada yo lo que lo que digo es eso recomiendo y creo que el conjunto del libro de la ajedrez y la motricidad puedes enseñar mientras que estamos hablando la portada Gustavo con este libro y con este deporte juego deporte digamos tenemos lo que se puede necesitar para introducir de una manera reglada y de una manera digamos con un sistema que se puede ir evolucionando y avanzando sin ningún problema porque vamos a tener todos los recursos y todos los conocimientos y las conexiones para más porque se puede comunicar tanto con Gustavo se puede comunicar con vosotros o se puede con Educachés con ellos también que también con nuestro amigo Jordi Prío para que también suministre otra serie de materiales que también tienen digamos que que no vais a estar solos si introducís el ajedrez en vuestro centro educativo además lo podéis introducir con esta manera maravillosa del chessbol que es muy democrática que democratiza el deporte activo físico de una manera que lo hace transversal a la hora de lo que hablamos sin género sin sexo perdón sin género sin edades no hay problemas pueden participar todo el mundo os animo a que lo hagáis y os animo a que os unáis y os suscribáis a este canal de Youtube aprovechando para arrimar el osco a nuestra sardina y que veáis todo lo que vamos a ir hablando de esta y otras actividades del chessbol y del ajedrez en general y de la cultura transversal del ajedrez mañana por ejemplo vamos a entrevistar a Manuel Pérez Candelario un gran maestro del club Chess Magic que nos va a hablar de él nos va a hablar de los cursos de Chess Magic de Social y Terapéutico y de todo lo demás que desarrollan esa actividad fantástica y el sábado vamos a tener también otra emisión especial pero mañana hablaremos de ella os voy a dejar un poco con ganas pero os va a encantar la va a dirigir David Sierra que es mi hijo y es el presidente de la Asociación Cultural y estoy seguro de que lo vais a pasar muy bien os espero mañana a las 10 de la noche mañana viernes y el sábado a las 4 de la tarde 4 y media muchas gracias Gustavo un saludo muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias y gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima gracias